Los tallos crecieron y los pétalos se abrieron de nuevo para renovar la esperanza. Por eso, desde Santa Elena y con Medellín como escenario, el colorido de la silleta recordará al mundo que hay un jardín multicolor lleno de campesinos alegres y trabajadores que este 2020 también harán vibrar a millones de personas con una nueva edición de la Feria de las Flores. Este año, con las restricciones que generó la pandemia, la Feria de las Flores tendrá una programación centrada en eventos que no congreguen público y para ser disfrutados por millones de personas en Colombia y el mundo a través de Telemedellín, las redes sociales y la aplicación para dispositivos móviles de la Alcaldía de Medellín. Así se podrá seguir en tiempo real y sin perderse detalle toda la programación que incluye conciertos, teatro, comparsas, el concurso de mujeres, jóvenes, talentos y recorridos televisados por las fincas y yeteras, entre otros eventos. Y desde que empezó esta pandemia teníamos un riesgo grande y era que un evento que ha sido el más importante de todos los antioqueños, que es la Feria de las Flores, no se hiciera. Y porque acá lo que hay es ganas, berraquera, porque aquí lo que hay es una ciudad que no se rinde, un departamento que no se rinde, pues nos reinventamos y fuimos capaces de entonces lanzar en un tiempo nuevo. Nunca había ocurrido que la Feria de las Flores fuera en noviembre, en este caso va a ser la primera vez, va a ser entre el primero de noviembre y el ocho de noviembre, vamos a tener la mayoría de los eventos que siempre se han realizado en la Feria de las Flores y eso de verdad nos llena de mucha alegría. También habrá noches de música tropical, afro, boleros, reggae, rap y rock. Además, se realizará el Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín y la novedosa Ruta de las Flores, en la que músicos, trovadores y artesanos recorrerán las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad, mostrando todo su arte. Por supuesto, el 8 de noviembre se efectuará el tradicional desfile de silleteros. Todos estos eventos contarán con las medidas requeridas de bioseguridad para garantizar la salud de los artistas y la integridad de todo el equipo de trabajo de la Feria. Estamos muy orgullosos porque estamos trabajando en una Feria totalmente distinta. Nunca hemos tenido una Feria de esta forma y estamos enfrentando algo que el mundo entero está siendo víctima de una pandemia. ¿Qué significa esto? Que en este momento, más que nunca, Medellín siembra semillas de esperanza con la Feria de las Flores. Medellín cuida a su gente. Medellín va a estar transmitiendo esta Feria, la cual será vista no solo por Medellín, sino a nivel nacional y también a nivel internacional por todas aquellas personas que no han podido venir a la Feria y que a raíz de esa transmisión van a poder gozarla. Así que la invitación es para seguir. Desde este primero al 8 de noviembre, toda la programación de la Feria de las Flores por Telemedellín.